Hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Paula y estoy muy feliz de tenerte nuevamente por acá mis amores, si son nuevos los invito a suscribirse en el botoncito que aparece en la parte de abajo y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos mis amores, el día de hoy les traigo un video que una de mis hermosas seguidoras me había pedido y era una mascarilla para el cabello encrespado o con frizz en las niñas esta mascarilla se la realizó a Nicole porque a Nicole se le encrespa demasiado el cabello y le sale mucho frizz ya le están saliendo nuevos cabellitos y esos cabellitos se le paran así, horribles entonces esta mascarilla se la realizó y la verdad es que le deja el pelo súper súper bonito aparte de suavecito y sedoso, así que quédense en abrir el video vamos a utilizar un aguacate que esté maduro, que lo podamos macerar sin ningún problema utilizaremos la yema de un huevo y una cápsula de vitamina E, esta la consiguen en la droguería o en el de uno es súper económica, pasamos todo esto a un bol, pasamos la yema del huevo y voy a utilizar solo una cápsula de vitamina E, esta la abro y exprimo todo voy a mezclar muy bien hasta que me quede una pasta homogénea, que quede todo mezcladita y voy a proceder a aplicar para aplicar la mascarilla saqué secciones de cabello, tomé pequeños mechones y puse gran cantidad de la mascarilla y la llevé hacia las puntas para que todo el cabello me quede empapadito no llegué a tocar la raíz, sacaba pequeñas secciones, tomaba mechones, aplicaba una gran cantidad y así me lo llevaba hacia abajo hasta que todo el cabello quedaba empapado así hice con todo el cabello y la verdad es que la mascarilla me alcanzó perfectamente cuando ya esté todo el cabellito empapado en la mascarilla voy a hacer un chonguito lo voy a sujetar y voy a poner un gorrito para que la mascarilla actúe mucho mejor ya que el gorrito le va a generar calor y dejo así por unos 30 minutos y paso a lavar acá Nicole ya se ve lavo el cabello como normalmente lo hace se lo peiné, se lo dejé secar y pues así fue como le quedó le queda suavecito, sedoso, con mucho brillo se le quita el encrespamiento y le baja un poco el frizz esta mascarilla se la hago dos veces por semana como vieron esta mascarilla es súper fácil de realizar, los ingredientes son económicos y la verdad es que deja el cabello súper lindo se la aplico dos veces por semana cuando ya le doy el cabello muy encrespado o con mucho frizz y pues así le voy variando para que se le mantenga su cabellito lindo si quieren ver otro tipo de mascarillas déjenmelo acá abajito en los comentarios y yo las estaré leyendo no siendo más me despido por el día de hoy espero les haya gustado, si es así no olviden darle like, suscribirse y compartir para mas videos, chao chao